¡Lo hemos espantado! ¡Y no creo que vuelva pronto! ¡Toma! Muchas gracias. Nos habéis devuelto nuestra alcantarilla. ¡Hay que celebrarlo, cielo! Trae manzanas podridas y los huesos de cereza aplastados. Tendrá que ser otro día, grano. Tenemos que estar en clase dentro de dos minutos exactos. Me conozco un atajo. ¡Seguidme! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Y como comprenderá, hemos tenido que ayudar a la familia de duendes a espantar al troll. ¿Por eso llegamos tarde? He de decir que es una de las mejores historias que os habéis inventado hasta ahora, pero no es tarde. Llegáis a tiempo. ¿En serio? Pero leéis muy mal. No puedo dejaros entrar a clase así. Sí, pero es que si vamos a casa a ducharnos... ¡Vamos a llegar! ¡Muy tarde! Sí, como siempre.